Hoy les propongo transformar las berenjenas y las zanahorias en su comida preferida, con este exquisito pastel de berenjena y zanahoria a la sartén. Se prepara muy fácilmente, ustedes pueden agregar las verduritas que quieran, así que es muy práctico y versátil, y además es verdaderamente delicioso. Bienvenidos a mi canal, soy Zoe y comenzamos. La cocina de Zoe. Para esta receta vamos a utilizar una cebolla mediana, un diente de ajo, dos berenjenas medianas y una zanahoria mediana. Pelamos la cebolla y la picamos pequeña. Recordá que en mi sitio web tenés un buscador en el que podés escribir el ingrediente que tengas en casa y te aparecerán recetas saludables y nutritivas elaboradas con ese ingrediente, como estas increíbles galletitas de coco o estas galletitas de avena. Pelamos el ajo y lo picamos pequeño. Recuerden que al final del video tienen todos los ingredientes con sus cantidades. Tomamos una de las berenjenas, cortamos las puntas, la pelamos, es opcional, si prefieren pueden dejar la cáscara, y la cortamos en dados pequeños. Pelamos la zanahoria y la rallamos. Tomamos la otra berenjena, la lavamos muy bien, ya que dejaremos su cáscara, cortamos las puntas y la vamos a cortar en finas láminas. También utilizaremos jamón cocido, es opcional, si quieren pueden omitirlo, y cualquier queso de tipo semiduro rallado. En el vaso de la licuadora colocamos una taza de avena en hojuelas, pueden utilizar cualquier tipo de avena. Agregamos una taza de leche, una cucharada de aceite, una pizca de sal y por último dos huevos. Licuamos hasta integrar bien y reservamos la crema. En una sartén caliente, a fuego bajo, colocamos un poquito de aceite, agregamos la mitad del ajo picado, la berenjena en cubitos, condimentamos con sal y los condimentos que nos gusten, y mezclamos. Dejamos cocinar tapado a fuego bajo por unos 3 a 5 minutos, hasta que la berenjena esté un poquito más tierna y absorba los sabores. Transcurrido este tiempo, retiramos del fuego y reservamos. En la sartén caliente, a fuego bajo, colocamos un poquito de aceite, agregamos el resto del ajo picado, la cebolla picada, la zanahoria rallada. Seguime en todas las redes sociales, me vas a encontrar como la cocina de Zoe. Mezclamos para integrar, condimentamos con sal y los condimentos que nos gusten, y dejamos cocinar tapado por unos 3 a 5 minutos, hasta que la zanahoria esté más tierna y absorba los sabores. Transcurrido este tiempo, retiramos del fuego y reservamos. Tomamos la sartén limpia, colocamos un chorrito de aceite y distribuimos por toda la sartén. Agregamos las berenjenas cocidas, formando una primera capa. Cubrimos con un poco de la crema que preparamos previamente. Agregamos queso rallado, jamón cocido, agregamos la zanahoria cocida, formando la última capa. Cubrimos con queso rallado, jamón cocido y el resto de la crema que preparamos. Por último, colocamos por encima las láminas de berenjena. Colocamos la tapa a la sartén, lo más hermética posible, y llevamos a cocinar a fuego lo más bajo posible y utilizando la hornalla más pequeña de la cocina por aproximadamente unos 10 minutos. Puede haber pequeñas variaciones en los tiempos en cada cocina, así que estén atentos. Transcurrido este tiempo, con la ayuda de una espátula, despegamos los bordes y con un plato le damos la vuelta. Agregamos un chorrito más de aceite a la sartén y distribuimos. Agregamos nuevamente el pastel. Si te gusta esta receta, te pido que te suscribas al canal, pinches la campanita de las notificaciones para recibir las recetas nuevas, compartas este video y no te olvides de darle me gusta. Dejamos cocinar tapado por aproximadamente 5 minutos más. Con la ayuda de un plato, le damos la vuelta y retiramos del fuego. Ya está listo este delicioso pastel de berenjena y zanahoria. Muy sanito, liviano y sobre todo muy delicioso. Ustedes pueden armarlo a su gusto y de acuerdo a los ingredientes que tengan en casa. Déjenme en los comentarios si se les ocurre agregar otras verduritas. Los leo. Quiero agradecer a todos los que ven mis videos, especialmente a mis suscriptores. Les mando un abrazo virtual muy fuerte y nos encontramos en la próxima receta. Nos vemos. ¡Suscríbete!